Presentamos Claire, una novela de Teresa Mas, que ha sido publicada por olelibros.com. Teresa, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Preséntanos a Claire. Bien, Claire es la protagonista de mi novela, de la primera novela que publico. Pero no la que escribes. No, es la cuarta que escribo, sí. Antes que ésta se publicó también un corto, pero directamente la editorial, porque fue finalista en un concurso que hicieron de cortos. Bueno, y Claire es, vamos a ver, es una chica de nuestro tiempo, pero que arrastra los traumas de un maltrato infantil que ella misma hace que se impida sentir emociones en la vida. Para superarlo le acompaña un copredadurista que ensalza los valores de lo que es la amistad a lo largo de la obra. También se tratan muchísimos temas diferentes, aparte de la amistad, lógicamente el amor, porque no es la romántica, a fin y al cabo, y en la que también se trabaja mucho el detalle en los lugares donde visita muchos viajes. Porque es un periplo largo, con muchos escenarios, la pareja. ¿Cómo llega Claire a ti? Claire llega a mí hace tres años, en una cena con amigas. Llego a Claire, se me ocurrió y pensé hacerlo. No te buscó, apareció de pronto. Sí, sí, pensé, pensé, y esta idea, ¿qué os parece? Y mis amigas me apoyaron, sí, sí, me parece genial y tal, entonces empecé con ella. Y me ha llevado tres años porque he intentado documentarla muy mucho, es decir, cualquier frase que hay en ella está perfectamente documentada. Si está sentada en un parque y mira enfrente y hay una cafetería, es porque existe. Si hay una luna llena el 5 de mayo del 2005, es porque había luna llena esa noche, es decir, cualquier cosa. Y también la he dejado, es arrebatadora, entonces he tenido que dejarla a veces para escribir otras cosas y después retomarla. ¿Era duro meterte dentro de la piel de Claire? Sí, porque tiene una vida muy dura, Claire. Pero la dominas, claro. Claro, al final sí. Esa es la ventaja que tiene siempre el narrador. Efectivamente. ¿Cómo ha sido el proceso de escritura? Has dicho que te has tenido que documentar mucho para documentar y justificar todos los estrenales que ocurren en la novela, pero ¿cómo ha sido el proceso de creación? ¿Te ha sido muy duro? ¿Se enganchó Claire? ¿Tuviste que aparcarla? No, no, no es que sea duro porque realmente fluía. Lo que pasa es que sí que yo necesitaba dejarla para mirar otras vías, para atacarla, para que no fuera excesivamente duro, tampoco interesa. Que sea una novela desgarradora, ¿no? Al fin y al cabo quería que fuera una novela romántica. ¿Y la estructura la tuviste clara desde un principio? Sí. ¿Eso te facilitó? Sí, sí, sí. Yo hice la línea argumental de un principio y he ido siguiéndola a través. En el fondo es una novela romántica, lo has dicho ya varias veces a lo largo de la entrevista. Sí. ¿Crees que vivimos, y es una realidad, vivimos un boom de la novela romántica? Sí. ¿Qué te parece? Por ejemplo, hablo del mundo de los diamantes, los diamantes de sangre, Sierra Leona, en fin, hay cosas que, muchos temas para hacer una trama completa, ¿no? Que no sea solamente el chico que conoce a chica. ¿Y cómo te han ido llegando esos temas y esos subtemas y esas tramas? Tengo mucha vida interior. Mucha vida interior. Pero me imagino que también la actualidad, el día a día, los titulares de periódicos también te ayudan. No, he ido, más que nada, eligiendo de todo lo que yo me ofrecía a mí misma, he ido cogiendo lo que otras escritoras no cogían, para hacerla diferente. ¿Y qué valores son los que te han gustado, aparte de la amistad? La amistad, pues, la integridad moral de la persona, por ejemplo. También el valor, lo que conlleva en sí, es decir, es muy importante la novela, por ejemplo. Hay dos personas en cuestión, una tiene mucho dinero pero no tiene amor, la otra no tiene nada, pero tiene todo el amor del mundo, ¿no? Como ellas, esas dos personas hacen una simbiosis perfecta y se acompañan a lo largo de toda la obra. ¿Cler, aún la tienes en casa o ya se fue? Cler está ahí, estará toda la vida. Toda la vida. Hasta mi editora, que está por aquí, le cuesta despegarse de ella. Le cuesta despegarse, ¿eh? ¿Es posible que vuelva a vivir alguna aventura más? No creo, al menos Cler no, yo soy de la idea de que las historias tienen que empezar y acabar, en un mismo tomo. Teresa Mas, un placer hablar de Cler, mucho éxito con la novela. Muchas gracias, un placer, ha sido mío. Y que no se vaya de tu casa. No, que no se vaya nunca. Un placer. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.